Muy buenas. Bueno, voy a hacer una pequeña actualización de cómo van las plantas. Aquí podéis ver el olmo, que va muy bien. Súper brotado, sigue brotando. El ficus, igual está brotando. Podéis ver la hoja más verde amarillento, que son las nuevas. La carmona, que va a regular. Me gustaría que fuera mucho mejor. Esta ola de frío la ha afectado y la plaga que tuvo de cochinilla y lo que vino después de que el hongo negrilla y todo. Pues ahí va. Ahí tenemos uno de los esquejes que trasplantamos. Le ha dado un pequeño movimiento y poco más. Bueno, aquí veis el otro esqueje que trasplantamos, que con los días de viento me lo tiró, me rompió la maceta y lo tuve que trasplantar a esta maceta. La suculenta, el cactus de navidad, la planta sin identificar que todos los años se poda y vuelve a nacer. Ahí veis la fuente, las acacias, las enredaderas, los esquejes que hicimos. Bueno, la nepenthes. La vio nae que ya están saliendo de la envenenación. Aquí no ha salido un nuevo esqueje. Vamos a ver cómo va. Tengo varios esquejes ahí en proceso y están floreciendo. Como sabéis del año anterior, yo los textuales los corto porque yo los reproduzco por esquejes, no por semillas. Bien, ahí las peceras están estupendas. Tuve un problemillo con el pascuero, se me defolió y... Bueno, a ver si vuelve a brotar o... O no sé, ya os seguiré diciendo. Y ya por último la jardinera con mi calanchoe que está espectacular. Ahí tengo un poquito de hierbabuena. Esto es un pensamiento que saqué de semillas. Aquí tengo un esqueje de... De una planta que no recuerdo. Aquí tengo un esqueje de... De hormo chino. De una poda. Y aquí tengo yo... Mi sillita con mi... Pensamiento. Bueno. Pues esto es todo. Dejo aquí una imagen de... De mi repisa con... Con la fuente... Encendida. Bueno. Aquí está el... Caloe vera que no lo he enseñado. Varios hijos. Que tengo que trasplantar. En breve. Y tampoco he enseñado mi jardinera con... Con el cactus. Y las suculentas. También decir que las suculentas... No sé si lo podéis... Apreciar por aquí. Van a sacar flor. Tanto esta... Como esta. Van a sacar flor y... Y en breve pues... Haremos la actualización de ella... Florecida. Bueno. Pues esto es todo. Dejo una imagen de mi... De mi repisa con todas mis plantas. Bueno. Con parte de mis plantas. Y esto es todo. En una pequeña actualización de... De cómo van. Bueno. Hasta luego.